Un poco de mi no es una exposición antológica Aunque acabo de cumplir 30 años de trabajo profesional No es una exposición que intenta hacer un balance Probablemente pueda ser un pequeño resumen De algunas de las últimas cosas que he realizado En los últimos años, pero no recoge esos 30 años En esta exposición un poco de mí hay obra pictórica Y ahora por primera vez voy a mostrar Quizás los objetos escultóricos, por llamarlo de alguna forma Que nunca antes había mostrado Y que de alguna manera son el resultado de mi trabajo más reciente Mientras más tiempo pasa Y más pinto, más hago piezas, más dibujo Menos quiero hablar Pero... Si hiciera una especie de resumen De fantasía, de sueño, de intención De buscar, de descubrir, de revelarme las cosas Que están en el medio y que me atraen Y en eso uno va encontrando cosas Y va ensamblando, va mezclando alternativas Y visiones diferentes Yo en realidad siempre lo que he querido ser es un realista Es lo que yo he querido ser Pero no siempre uno llega a hacer lo que uno quiere Si no lo que uno puede Y eso que uno puede ser es lo que te... Te impone una concurrencia de factores Y de experiencias, de vivencias, de acumulaciones De las que uno no es dueño total Y desde luego que son caracterizadas por un poco por todo el azar De modo que aún cuando yo tenga la voluntad de ser un realista Porque quiera referirme a la realidad, digo Muchas veces pues lo que hago es divagar Cada minuto, cada segundo tengo a la bella Suyu que me acompaña Y que siempre me ha ayudado Es el gran estímulo de mi vida Junto a mis hijos, a Gabriel, a Roberto Camilo Que de alguna forma también realizan la obra Y bueno, a ellos les quiero dedicar este resultado También a muchas otras personas A mi madre que este año cumple Ha cumplido sus 70 años, muy bien A mi hijo Abel Bueno, que siempre me acompaña cada día Sus recuerdos Y bueno, son motivaciones importantes, profundas A muchos amigos, a mucha gente A toda la gente de mi pueblo Tú sabes que la gente aquí es luchadora Y es forzada y sacrificada Y a esa gente yo le dedico la exposición Y le agradezco que sea una fuente de inspiración permanente Corazón Que le agradezco Que le agradezco No tener bulb, ¿no? Biga 時 E Bur